Música ¿Se ven los festejos? Sí, los festejos ¿Con el paraguas? Con el paraguas, el rodante ¿Y el hotel no impida nada? Nada, nada, Boca es así, Boca es pasión, alegría, por eso somos únicos en el mundo ¿Has salido festejado con Adam Boca? Siempre, es una pasión Y ya 28 años, 30, que salgo festejado Es una pasión Boca es el clásico mayor del mundo Y aparte, nos tocó a nosotros esta vuelta Y bueno, hay que festejar Boquita es así, el hinche Boca es así, lo lleva en el alma Siente eso Y bueno, ayer a nuestro rival, nuestro hijo Cuatro Tuvimos la suerte nosotros, es verdad Tuvimos suerte, pero yo también tuvimos suerte Pero bueno, se lo dio a nosotros, cuatro Para vos River, el regalo de papá Ya se acerca noche buena, ya se acerca navidad Para toda la gallina, el regalo de papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!